Ven Gichi por favor Del polvo fuiste creado y al polvo volverás Juan Carlos 21 años de vida vivió en esta tierra Y hoy, a partir de hoy, que Dios bendiga Último adiós al integrante del Grupo Cordero Dios Cotopaxi A sus 21 años de edad, quien en vida fue Cofre Tuapanta, Juan Carlos Que Dios tenga en su gloria Son buenos Señor, porque este joven Sé que nos duele Señor físicamente, pero espiritualmente Señor, está en Tu paraíso, está en Tu seno Gracias, Su Palabra lo confirma El que creo que dijo, tiene pie eterna Dice Su Palabra Señor, muchas gracias Estamos seguros que este juegue Por el testimonio de los familiares, hermanos, amigos Señor, fue Tu corazón aceptable Y Tú lo llevas, bendito Dios Luz del Espíritu ¡Fuera aquí, son País! Ustedes bienvenidas Ustedes abrikaban Ustedes abriam Luz del Espíritu Un saludo ¿Sabes qué? Saludos Un saludo Un saludo ¿Qué? Mi amor Vieta Como No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no No sé de mis palabras, no sé de mis palabras, no sé de mis palabras. No sé de mis palabras, no sé de mis palabras, no sé de mis palabras. No sé de mis palabras, no sé de mis palabras. No sé de mis palabras, no sé de mis palabras. No sé de mis palabras, no sé de mis palabras, no sé de mis palabras. No sé de mis palabras. Amado Dios, gracias por todo. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos por joven Cristian. Queda Dios mío, en lugar de Juan Carlos, gracias que él ha tomado una decisión. A partir de hoy, Señor, Señor de la gloria, tú utilizarás en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias, señora Zulia. Papi, en modo imato de toco de hecho, señor, solamente cantame mañana, señor Jesus, que iglesia mi no con natal, hua va con natal, ministerio pecado, hua que es padre está, señor, ima se aboguete, como fue hoy en el espacio, como fue el espacio, como fue el espacio, que 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 se estudiará, que fue el espacio, que se bas Mainre, que fue el espacio, que fue el espacio estimates, Y ahí, como lo golpeé, yo no creo no lo hace, que quizá me fue el espacio, pero ahí ahí está por ahí at轻ar el espacio, que se me warn Callardito, que mañá a las mujeres, que masih empuede, a chords de niemand Están listos y hay amores que dejarán el camino que hay amores con todo loco. ¡Gracias por ver el video! 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 Iglesia Pí, mensajera de Dios Panicona, igual Cordero de Dios. Gracias por ver el video. Queridos pastores, invitamos por este lado, por favor. Pastor Ravisco, Pastor Manuelito, Pastor Pedrito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , Gracias. , Vamos a orar. , , . , 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 Adelante con Cristo los que quedamos, que Dios la bendiga, queridos hermanos comisionados, entreguen en la tierra, que Dios los bendiga. Pasario. ¿Qué cuándo va a ser? 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 Queridos comisionados familiares, dec уб 살. Pues tiene la bondad. ¿Qué cuándo va a ser ahí debajo? ¿Cómo estoy? ¿Qué cuándo va a ser? Yo sólo pego... Cuándo va a ser. Cuándo va a ser. Cuándo va a ser... ¿Cuándo va a ser? Cuándo va a ser, cuándo va a ser. Cuándo va a ser. Cuándo va a ser, cuándo va a ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video